¡Vamos a por pirras! ¡Voy a meter! ¡Miedo a las pirras! ¡Otra vez! ¡Vamos a por pirras! ¡Voy a meter! ¡Miedo a las pirras! ¡Otra vez! Somos unos animales que vaciamos todos los bares y siempre la tenemos que liar No nos importa que nos digan que no tenemos vida y que la vamos a destrozar ¡Vamos a por pirras! ¡Voy a meter! ¡Miedo a las pirras! ¡Otra vez! ¡Vamos a por pirras! ¡Oh! ¡Y privar! ¡Y privar! ¡Y privar! ¡Reventar! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantam! ¡Vamos a por mirras! ¡Voy a meter! ¡Quedo a las mirras! ¡Otra vez! Ya me duelen las orejas de que me diga mi vieja Niño, niño, no vemos más Sois todos unos ineptos, esta es mi vida, este es mi cuerpo ¡Fuerte a la birra! ¡Viva el beber! ¡Vamos a por birras! Voy a meter miedo a las birras otra vez ¡Vamos a por birras! Voy a meter miedo a las birras otra vez ¡Viva el beber! ¡Viva el beber! ¡Viva el beber! ¡Viva el beber! Otra vez y otras, y otra en las que haga faltar Vamos a por birras, voy a meter miedo a las birras Otra vez y otra, y otra, y otra, y otra y ponme otra Camalero que aún tengo dinero, lo ven Gracias